Tiziano, San Marcos entronizado con los santos Cosme y Damián, Roque y Sebastián. La tabla fue realizado como cuadro de altar para la Iglesia Veneciana de Santo Espíritu Inós Inísola, oficiada por los canónigos regulares agustinos y trasladada a Santa María de la Salute después de la supresión de esta orden religiosa en 1656. Fue encargada quizá por la misma República Serenísima, como parece indicar la figura central de San Marcos, para invocar la cesación de una de tantas epidemias de peste que afligieron a la ciudad, con toda probabilidad la de 1509, considerablemente violenta. Su naturaleza de obra votiva es evidente en la escena representada, a la derecha del patrono de Venecia, los santos Roque y Sebastián, y a la izquierda los santos Cosme y Damián, médicos y patronos de los médicos. La segunda pareja de taumaturgos, que se une a la tradicional de los primeros, añade a la tutela milagrosa de estos la protección más concreta de los santos médicos, los cuales, pintados además con los rostros de dos personajes contemporáneos, que probablemente tuvieron parte en la asistencia a los ciudadanos, parecen unir a los valores de la fe, los de la ciencia y la solidaridad. Es de singular interés la preeminencia otorgada a la figura de San Marcos, emblema de la República, de la República, sentado en el trono adornado con el tapete de honor, en una posición generalmente reservada a la Virgen con el Niño. Esta colocación está concedida con toda seguridad para indicar el papel esencial del patrono de Venecia, y por lo tanto de la Serenísima, para defender a la población de la terrible epidemia. Las figuras que componen esta anómala sacra conversación están colocadas en un espacio definido por el pavimento de recuadros y por las columnas de la derecha, una disposición ligada a modelos del 480, pero que el uso de la luz torna dinámica. Esta luz viene de un lado, iluminando el cuerpo de San Sebastián, el único que se vuelve hacia el espectador, y dejando en la sombra el rostro de San Marcos, quizá como alusión al momento oscuro que está viviendo la ciudad, golpeada por la peste.